La atención su presencia en el informe de Cruz Pérez Cuellar, así que nos fue invitado. Claro, yo vengo a una fiesta donde me invitan y como senador él representa a todos los chihuahuenses. Ese es su papel y lo está haciendo bien. La verdad que encontramos un informe que nos da a conocer el trabajo de una forma muy sucinta. Lo felicito, hay que apoyar a nuestras autoridades para que puedan tener el grano que necesitamos dejar los ciudadanos ahí en estas nuevas reformas que se están haciendo. Y aquí así estoy yo como un invitado. ¿Ustedes lo han invitado a pertenecer a Morena? Fíjate que sí, la verdad es que sí, sí me han hecho una invitación. ¿Y de adelante o no de adelante? Bueno, yo lo estoy viendo, yo sigo siendo un panista, pero tengo una puerta abierta que nos están ofreciendo aquí, lo consideraré, lo tomaré en cuenta. Creo que ahorita está muy lejos todavía, yo vengo a un evento como un ciudadano que una autoridad está rindiendo y a una invitación que me hacen. Y si me invitan y puedo, claro que sí asisto. ¿Tiene usted algún proyecto político a corto o mediano plazo? No, realmente ahorita no, yo estoy trabajando en mis empresas, tenemos ahí algunas cosas que estamos haciendo, pero pues uno nunca deja de ser un animal político, verdad, y nadie está muerto hasta que se muera.